Y bueno, Laura Flores estuvo conviviendo con sus fanáticos en nuestra ciudad. Ahí estuve con cámara y todo, platiqué con la guapa mexicana. Laura Flores ha sido la imagen de la compañía Primor por ocho años y llegó hasta Los Ángeles, California, para convivir con sus fanáticos en una firma de autógrafos organizada por dicha empresa. Hace mucho que no veníamos para acá, al West Coast, y estoy súper contenta. Sobre todo ver la reacción de la gente que nos están viendo en la novela, en otra piel. Eso, pues muchas gracias. ¡Qué bueno que apoyan en otra piel! ¡Gracias! Pero además, Laura ya está concentrada en su nuevo proyecto, tanto que ni tiempo le sobra. El único día libre es el domingo, o sea, ni tiempo para lavar, hermana. O sea, no me da tiempo de hacer mi quehacer en la casa, porque de verdad sí estamos muy contentos, pero sí es muy pesado el trabajo, estamos haciendo Reina de Corazones. Ya va a empezar en la tele, ya pronto, pronto, por ahí en el mes de julio ya nos van a ver en la tele. Pero por lo pronto, quienes no se pierden en otra piel todas las noches, escuchen bien. No, pues ya va a empezar a pagar. Ya la sobrina va a empezar a pagar todas, todas, ya, ya. Elena ya va a empezar a pagar todas las que ha hecho y si vieran cómo la quiero en la vida real, nos llevamos increíble. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!